hola gente bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal vamos a aprender a utilizar bueno realmente vamos a aprender a configurar una consola set i8 también aplica para la set i10 junto con el smart en este caso la versión b8 pero puede ser también la versión b7 lo primero que vamos a hacer es conectar el usb a la consola bueno la vamos a aprender vamos a chequear que el phantom power esté apagado vamos a aprender la consola conecto el cable usb a mi computadora una vez que ya haya detectado a la interfaz la computadora ahí sí podemos abrir el smart recién voy a bajar todos los potenciómetros voy a panear estos al medio voy a dejar las ganancias abajo tú 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 este no hace falta tengo por acá un micrófono de medición bayern dynamic mm1 el cual voy a conectar a la consola por un cablecito xlr a xlr voy a utilizar el canal 1 de la consola una vez conectado ya puedo aprender el phantom power y puedo ajustar la ganancia con mi voz voy a poner este canal en solo hola hola para ver la ganancia hola 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 oh 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 ahí estamos oh 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 justo más o menos en 0 db lo voy a dejar ahí voy a conectar a la salida puede ser tanto el l como el r voy a conectar el l en este caso y la otra punta del cable está yendo a un monitor que está en esta posición ahora sí con todo conectado en windows hace falta instalar un driver para esta consola interfaz acá ya me detectó el sample rate a 48 la i8 y acá tenemos algunas configuraciones para hacer podemos cambiar a 16 bits podemos cambiar los samples volumen de input y output esto es de los canales usb etcétera pero bueno cuestión que ya detectó la interfaz y estamos ok acá por este lado vamos a ir a yo config yo config vamos a buscar la interfaz acá está set asio driver tu tum tum voy a hablar tu 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 nada ok no importa para que esto funcione de la manera que nosotros realmente necesitamos es importante que presionemos este botón del usb out y le digamos que queremos que tome por el usb out el m1 y m2 ahí lo dejamos presionado y fíjense como ahora ya el análogo 1 me entra el micrófono y en el análogo 2 no me está entrando nada por ahí vamos bien sigamos en output device tenemos que ir a buscar nuevamente la set audio y ver que esté todo ok que nos haya tomado también nos tomó acá esta otra 48 kilohertz sample rate y 24 bits los muestreos ok vamos a este canal y acá ya lo tengo configurado como la seta asio driver el input 1 viene siendo la medición y el input 2 viene siendo la referencia esto estando en el smart v8 yo podría decirle que sea directamente el generador la referencia vamos a dejarlo en generador vamos a signal generator vamos a usar ping noise ok y acá también tenemos que configurar obviamente la set y asio driver que salga por el análogo 1 y que salga por el análogo 2 bien por los dos canales va a estar saliendo el ruido rosa si sentís que voy muy rápido que no entendés algo que si me estoy pasando algo por alto es porque todo esto lo vemos en mi curso de ajuste de sistemas el cual vas a encontrar en www.leonsonidovirtual.com así que si quieres aprender paso a paso a detalle organizado y no solamente configuración sino cómo vas a medir qué vas a medir conceptos etcétera te recomiendo que pases y tomes mi curso en el cual vas a tener mi asesoría personalizada para vos todo el tiempo vamos a darle ok voy a aprender el el generador voy a aprender este canal de medición y fíjense que acá yo ya tengo el ruido rosa de la referencia porque lo genere automáticamente y acá se ve que cuando yo estoy hablando está entrando la señal por el micrófono por el input 1 ok perfecto ahora hay que hacer sonar el ruido rosa sin que nos genere un feedback con el parlante no en este momento yo estoy mandando el ruido rosa por la salida como vimos recién y lo voy a reiterar análogo 1 y análogo 2 es decir que por las salidas usb yo estoy mandando el ruido rosa con lo cual eso en la consola se transmite a que estamos recibiendo el ruido rosa en este canal lo voy a solear acá lo estoy soleando con este botón de acá abajo y fíjense cómo acá en el boometro me está marcando que yo tengo señal ahí voy a subir y fíjense que no suena el parlante porque porque obviamente este es el envío al máster principal que es este y que está abajo así que voy a subir este máster principal a 0 yo ya sé que tengo ruido rosa acá voy a sacar el solo y voy a empezar a subir el ruido rosa para que suene en el parlante ahí es un paso que fue ajustar el preamplificador pero ya con el nivel no de mi voz sino con el nivel del ruido rosa que estamos trabajando para que funcione correctamente en la medición y poder tener unas gráficas alrededor del 0 en la magnitud voy a ajustar el tracking y eso es todo así configuramos de manera correcta la set i8 para trabajar en vivo para hacer un ajuste de sistema sin que estemos generando retroalimentación espero que te haya gustado te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y me sigas en mis redes sociales que son león sonido virtual tanto en facebook como en instagram y también pasate por mi página web para encontrar aplicaciones que he creado cursos y demás nos vemos en un siguiente vídeo y y y y y y Gracias.